La llama olímpica comienza su recorrido hacia París 2024 tras ser encendida en Grecia. Las ruinas de la antigua Olimpia acogieron este martes la ceremonia tradicional en la que la actriz griega Mari Mina, en su papel de gran sacerdotisa de Olimpia, encendió la antorcha olímpica dirigiéndose a Apolo, rodeada de otras sacerdotisas y vírgenes vestales. Mina entregó la llama al primer portador, el griego Stéphanos Duskos, medalla de oro en remo en los Juegos de Tokio 2020, quien la condujo hasta el monumento a Pierre de Courbetin, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos. Ahí la antorcha olímpica fue entregada a la segunda portadora, la nadadora francesa Laure Manadou, ganadora de tres medallas olímpicas en los Juegos de Atenas 2004. Durante diez días el Fuego Olímpico hará su periplo por Grecia, que concluirá el 26 de abril en el Estadio Panathinaico en Atenas, sede de los primeros Juegos Contemporáneos de 1896. Al día siguiente la antorcha partida hacia Marsella en el histórico velero de tres mástiles Belém, desde el puerto del Pireo de la capital griega.